El regreso de Kea está más cerca de lo que parece. El artista se ha ausentado de las redes sociales en este último tiempo, dejando de sacar música y sin compartir con sus seguidores lo que vive día a día. Esto lo ha generado un problema personal del propio Kea, donde en su mejor momento se replanteó lo siguiente. Les pido perdón porque sé que estuve inactivo mucho tiempo, pero realmente estuve en un tiempo medio complicado, donde tenía que trabajar, ya había trabajado mucho en Kea, tenía que empezar a trabajar en mí, en Ivo, porque me había pegado de muy chico, o sea, a los 17 años era como, estuve todo el tiempo pensando en Kea, 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 y cuando un día me levanté, me voy al espejo, dije, ¿qué mierda hago? No sé qué estoy haciendo, ¿qué es Ivo? ¿qué es Kea? Así, literal, confuso, es como que en un momento me agarró como un ataque de no saber qué hacer, de no saber si esto era lo que yo quería hacer realmente, no saber muchas cosas, es como era nada, la vida me dijo, che, pará y empecé a pensar más en vos y a verte a vos realmente, porque si no, te vas a terminar chocando contra la pared en un par de años. Su carrera y sus personas estaban en caminos opuestos. Fue esto lo que generó que durante nueve meses no lancé nuevas canciones, tiempo del cual ha aprovechado para reencontrarse y volver con la mejor cara. Pero... ¿cuánto falta para conocer esta nueva cara? Bueno, hace unos meses atrás, junto a Nobeat en una reciente transmisión, comentó que ya se encuentra mucho mejor, pero recientemente atrás de Twitter ha confirmado que este año es su regreso, escribiendo, espero que con lo que saqué este año puedan conectar desde otro lado con mi arte y ayudarlo si es que lo precisan. Seguro hay mucha gente que pasó o está pasando lo que me tocó vivir, todos tenemos momentos de oscuridad, lo más lindo de todo es salir de ahí más brillante. Cerrando su mensaje con un agradecimiento hacia todos sus fanáticos, que por supuesto se han alegrado con el mismo, ya que de esta manera confirma que pronto tendremos un artista renovado y por supuesto nueva música.